El ministro de Economía, Sergio Massas, junto a nuestra directora ejecutiva, el licenciado Luana Bolnovich, hicieron el anuncio de un bono extraordinario del programa ProBienestar. El programa ProBienestar es el programa que anteriormente se conocía por la entrega de bolsones, a partir de la pandemia que se cambió la modalidad y a partir de allí es que se empezó a dar el importe del bolsón en la cuenta en la que nuestros afiliados y afiliadas cobran sus haberes. En este caso se hace el anuncio de un bono extraordinario por el monto de 15.000 pesos respectivo a los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Esto se suma a lo que ellos ya vienen con el beneficio que ya tienen? Exactamente. En este caso se va a hacer tres pagos en septiembre, octubre y noviembre a partir del mes de octubre. Quienes son afiliados al PAMI, están dentro de este universo, ¿pueden acercarse aquí por Avenida Güemes ante cualquier duda que ellos tengan en cuanto a esto o a otros beneficios? Se pueden acercar y estaría bueno que lo hagan para consultar porque por ahí surge la duda de si les han depositado o no, porque por ahí surge la confusión de que cuando cobran su haber no lo ven reflejado. Esto se hace exacto en la fecha en que están publicadas en las redes sociales de PAMI y también en las redes sociales de ANSES. Bueno, hay muchos trámites hoy que se hacen a través de la web, de internet y los adultos mayores por ahí no tienen el acceso. ¿Todo lo que ellos quieren averiguar lo pueden hacer aquí directamente en su casa central? Lo pueden hacer en nuestra casa central o en alguna de nuestras trece agencias. De todas maneras, debo decir que ha habido un gran avance por parte de las personas adultas mayores en inmiscuirse en las nuevas tecnologías. Nosotros contamos con la página web, contamos con la aplicación de PAMI y también contamos con un chat mediante WhatsApp que por ahí les es un poco más familiar. O sea, ellos mandan un mensaje y de esa manera pueden comunicarse directamente con el PAMI. Exactamente, es un chatbot. Van eligiendo cuál es la opción que ellos requieren, de la que requieren información y son guiados. ¿El número de WhatsApp se lo encuentran donde? ¿En la página de internet? ¿Quién lo puede proveer el número? Sí, lo pueden encontrar en las redes sociales de PAMI, en Facebook e Instagram, también en la página web.